Dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Así que desatá marras y navegá alejándote de los puertos conocidos. Aprovechá los vientos a glísos en tus velas. Explorá, soñá, viajá. Porque la vida es corta y el mundo es enorme. Si no es ahora, guau, guau, guau. Estás escuchando Viajero Frecuente. No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza. Viajero Frecuente, aquí está. El sueño de viajar es realidad. Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Explorar, soñar, descubrir, viajar. Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Vamos a viajar. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Viajamos para cambiarle la ropa al alma, tienes que tomarlo con calma. Un gran viaje que te entrega el cielo, siempre comienza con un paso pequeño. A tu sueño, dale, dale vuelo. Y Viajero Frecuente, te dirá que hay de nuevo. ¡Ah, ah, ah! Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Explorar, soñar, descubrir, viajar. Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Vamos a viajar. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Listos para viajar? Entonces, bienvenidos a Viajero Frecuente. Durante dos horas vamos a estar conociendo nuevos lugares, reversionando algún que otro clásico, conociendo mucho de gastronomía, bueno, y por supuesto, a través de las palabras de los viajeros, conocer nuevas experiencias y quizás animarse a, no sé si a viajar, pero quizás sí a cumplir los sueños, porque de eso se trata, de eso se trata nuestro programa también, de inspirarte a viajar. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita, feliz todavía, festejando los ocho años. Gracias, muchísimas gracias a la cantidad de mensajes que hemos recibido por las redes sociales, por WhatsApp, cualquier cantidad de mensajes. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Se disfrutan mucho, llegan todos al corazón. Y tenemos noticias también, porque tenemos sorteo. Junto a la gente de Cabañas Pacarina, tenemos un par de estadías para regalar, para que vos también vayas y disfrutes de ese lugar maravilloso, maravilloso allí en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, un lugar divino, unas cabañas espectaculares, con absolutamente todos, con unas vistas increíbles y súper bien atendidos, porque está Marisa y su familia, que te atienden como los dioses realmente. Así que bueno, ingresen a nuestras redes sociales, también pueden ingresar a través de las redes sociales de Cabañas Pacarina, y allí anotarse, anotarse en el sorteo. Les cuento, este es el programa número 420, y nos vamos para la provincia de Catamarca, nos vamos para Andalgalá, y la verdad que un lugar espectacular, no es que todo espectacular para mí, sí, también, todo me gusta, pero la verdad que la provincia de Catamarca es hermosa, y esta ciudad en particular tiene un montón de cosas súper, súper interesantes, que yo creo que deberías poner en tu libreta, allí marcar en el mapa para ir, por supuesto. Después, seguimos haciendo el recorrido de los ocho pueblos nominados para The Beast Village, Tourism Village, nominados por la ONU, uno de los pueblos más lindos del mundo. Bueno, uno de esos pueblos está en la provincia de Córdoba, se llama Villa Tulumba. Mucha historia, pero la verdad que es súper, súper interesante, un lugar muy, muy bonito para recorrer, y medio, está en el norte de la provincia de Córdoba, que bien vale, bien vale una visita, porque la verdad que me encantó. Los viajeros son Mariela y Jorge, ellos son Argentina Abstracta, así los encuentran en las redes sociales. Entonces, mezclan el arte con la pasión por viajar y la verdad que una nota súper, súper linda que quiero compartir con todos ustedes. Así que, ¿están listos? ¿Ya están preparados? ¿Prepararon mate? ¿Prepararon picada? ¿Prepararon algo rico? Bueno, bienvenidos al programa número 420 de Viajero Frecuente. Viajar es la respuesta. No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Vestejando los ocho años, tenemos un hermoso sorteo junto a la gente de las cabañas Pacarina, allí en Tafí del Valle. Dos noches de alojamiento en estas cabañas increíbles con unas vistas impresionantes, impresionantes a los cerros nevados que rodean ahí todo el complejo con un parque gigante. Bueno, la verdad que van a pasar unos días espectaculares los ganadores de este sorteo en las cabañas Pacarina, allí en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. ¿Cómo hacer? Busquen en las redes sociales que está el sorteo y anótense, por supuesto, seguirnos y seguir a las cabañas y, bueno, poner con quiénes viajarían, etiquetar con quiénes van a hacer este viaje y ya están participando de este hermoso sorteo. Muchísimas gracias a la gente de Cabañas Pacarina. Si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de Rodanteros, allí estás, pero todavía no tenés casilla, todavía no camperizaste ningún vehículo y todavía no tenés el motorhome, no importa, hay una solución y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas, porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome o alquilar casilla rodante para la cantidad de personas que necesites, porque tienen una flota impresionante y va a cubrir cualquiera de tus necesidades. Entonces, solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro, ponerte de acuerdo con la fecha, qué vehículo vas a usar, por ahí también, dependiendo un poco del tipo de viaje, ella te va a saber asesorar perfectamente y listo, ya vas a estar en ese grupo de rodanteros siendo rodantero. ¿Cómo te contactás con Caro? Por teléfono o por WhatsApp al 264-414-5703. En Instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y rutas, allá vamos. En el mapa de Viajero Frecuente señalamos nuestro nuevo destino. Estamos en Viajero Frecuente. Viajero Frecuente Radio es como nos encuentran en todas las redes sociales y en todas las plataformas. Bueno, nos vamos para el norte argentino, como me gusta, como me gusta el norte, por favor. Nos vamos para la provincia de Catamarca, buscando el solcito catamarqueño en este invierno que se hace notar, se hace notar, pero allá nos vamos, nos vamos para Andalgalá. Por eso lo llamamos Guillermo Acevedo, él es el director de turismo de Andalgalá, que nos va a contar cómo nos espera la ciudad en este invierno 2024. Hola, Guillermo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente. Hola, bueno, muchas gracias por estar en contacto y por generar esta oportunidad para poder conversar y poder dar a conocer tal vez muchas cosas lindas que tenemos en Andalgalá para este invierno que viene, la verdad, muy movido y con muchísimo movimiento turístico. Claro, es que, a ver, Guillermo, los que no somos Team Nieve, donde me incluyo porque sufro muchísimo el frío, busco el calorcito del norte, entonces, rumbeo para aquel lado. Sí, así es, bueno, tenemos un clima muy lindo, la verdad que este invierno tuvimos, bueno, que acaba de iniciar, tuvimos días fríos, pero bueno, la verdad que días muy templados, muy lindo para disfrutar, creo que los turistas que llegaron a Andalgalá tanto el fin de semana del Día del Padre como el fin de semana largo siguiente pudieron disfrutar de días espectaculares, ¿no? Con todo lo que propone Andalgalá, con el entorno natural, con todas las propuestas que tenemos, un programa de eventos muy nutrido, eventos culturales y bueno. Haceme, a ver, armame un itinerario de unos días en Andalgalá. Bueno, Andalgalá tiene una particularidad muy muy interesante que es que tenemos todos los climas, todos los climas que se puedan imaginar, ¿no? Tenemos hacia la parte baja de Andalgalá, que sería el sur, tenemos Salar y el extremo norte de Andalgalá tenemos Yunga. O sea, pasamos por todos los climas y por diferentes ecosistemas, ¿no? Ecosistemas completamente distintos, la verdad que en eso tenemos algo muy 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 completo, lo que hace que la oferta turística Andalgalá también sea muy interesante, ¿no? Porque además de poder generar propuestas para las diferentes épocas del año, también genera propuestas para todo el año relacionados a lo que es naturaleza, ¿no? Entonces, la verdad podemos siempre podemos estar ofreciendo cosas muy atractivas, muy novedosas, sumado a, como les decía, un cronograma de eventos muy muy importante, así que eso lo transforma Andalgalá en algo muy atractivo, ¿no? Y vos me preguntabas recién un itinerario, ¿no? Por ejemplo, para estar unos días en Andalgalá. Tenemos en Andalgalá la cuesta más larga de Sudamérica de la Cuesta de Capillitas que se transita, es una ruta escénica de primer nivel impresionante, donde se puede transitar en camionetas 4x4, también hay muchas, muchas personas que hacen aventuras en motos, en cuatriciclos, la verdad que es muy desafiante, muy lindo el recorrido. ¿Solamente 4x4 para visitar, para recorrer Capillitas? No, se puede subir en diferentes tipos de vehículos, ¿no? Ajá. Lo que sí nosotros siempre recomendamos de que se transite con precaución y si son vehículos, son por ejemplo camionetas, mejor. Claro. El recorrido se puede realizar en un auto común también, ¿no? O sea, eso también, por eso es tan popular la subida de la cuatriciclos de Capillitas, porque no es necesario subir en un gran vehículo, sino se puede subir también en un auto, siempre con precaución y teniendo en cuenta el clima y todo lo que corresponde, ¿no? Pero es un recorrido único. Sí. Y además, Estoy viendo, estoy viendo una locura ese lugar. Tiene un detalle muy importante, ¿no? Creo que es más importante que tal vez que el recorrido, que en la parte alta de Capillitas se extrae la piedra nacional argentina, la piedra de Rocrocita. Y ahí están las minas donde se extrae la piedra de Rocrocita y hay un lugar que se llama Refugio del Minero. El Refugio del Minero, sí. Exactamente. Sí. Lo oscuro ese lugar. Que hace un montón de recorridos y propuestas relacionadas a la Rocrocita, lo que lo transforma en una experiencia única, ¿no? Porque es el único lugar en el país donde se extrae la piedra de Rocrocita en esa calidad y, bueno, y tenemos todas estas propuestas para ir a visitar las minas o cabones históricos. La verdad, una experiencia increíble, ¿no? Sí. A metros de ese lugar hay un lugar que se llama, que estamos promocionando mucho, el agua y cobre. ¡Ay! Espectacular. Que es impresionante. Sí. Los turistas que están llegando en los últimos años se van asombrados de la belleza del lugar. Y eso... En medio de la aridez aparece este agrollo con un color impresionante, ¿no? ¿Eso se puede hacer, digamos, vas en la camioneta o... ¿y hay que hacer algún trekking o se puede hacer con un trekking tranqui, digamos? Hay dos puntos de acceso al agua y cobre. Uno es realizando un trekking corto de unos 400 metros y el otro queda muy cercano a la ruta, ¿no? Son dos puntos distintos. Ajá. El primero tiene un poquito más dificultad y el segundo está al lado de la ruta así que se lo puede visitar perfectamente. Ah, divino. Son dos puntos diferentes pero el arroyo es el mismo, ¿no? Claro. Y esto es una... Es una capa... El arroyo tiene una capa de una... En combinación con el oxígeno, el cobre que hay en el lugar se mancha y queda de ese color, la verdad, espectacular, ¿no? Sí, bueno, el famoso río turquesa que está en Barreal es también espectacular. Es muy parecido a esto pero es un trekking de un día y por ahí no es accesible a todo el mundo. Por eso te preguntaba... Bueno, esto tiene muy buena accesibilidad. Claro, por eso. Te preguntaba por eso porque es increíble, increíble. Y si te gusta la fotografía bueno, ni hablar. Sí, no, es una locura. Te digo que todos los turistas que están visitando el lugar se van maravillados con el lugar porque es increíble, ¿no? Y para continuar luego, bueno, se realiza toda la visita a Capillitas, se baja la cuesta de Capillitas que es... Primero subimos después bajamos y eso se puede hacer en un día y luego tenés para disfrutar propuestas gastronómicas y otras actividades en Andagalá y después tenés circuitos históricos hacemos un city tour en la Plaza 9 de Julio se puede visitar Condado de Guazán que es una estancia de 1711 que está muy cerca del centro de Andagalá está solamente a 4 kilómetros del centro que tiene la verdad propuestas muy muy lindas también tiene propuestas de cabalgatas al cerro asados criollos también tiene un hotel incluido en el lugar así que la verdad que se puede se puede vivir algo muy muy importante ¿no? Eso ya sería un segundo día llevamos dos días de visita en Andagalá ¿no? y yo les propongo el tercer día que vamos a Cerro Tatul que es una experiencia donde se desarrollan ceremonias ancestrales ceremonias de la Pachamama todas las ceremonias ancestrales que se pueden realizar se realizan en ese lugar y también tiene astroturismo sobre todo por las noches así que se puede disfrutar de una experiencia la verdad espectacular ahí ¿no? este año también tenemos un congreso de astroturismo un congreso argentino de turismo en Andagalá en el mes de octubre que bueno así que estamos apostando mucho a eso ¿no? tenemos propuestas relacionadas a la naturaleza como les dije muchísimas circuitos de trekking estamos trabajando muy fuerte con el tema de avistaje de aves con circuitos de rapel y escalada ¡ay qué lindo! tenemos propuestas relacionadas a la naturaleza muchísimas ¿no? un turista que llega a Andagalá y quiera hacer por ejemplo un trekking lo puede realizar perfectamente hay muchos prestadores de servicios que están trabajando en eso así que es muy muy fácil acceder a eso ¿no? después tenemos aventuras que están más relacionadas que son travesías 4x4 estamos promocionando mucho el cañón de Bilbis que es impresionante hay no impresionante ese lugar paredones enormes de piedra que se puede ingresar eso sí en 4x4 esto ya es algo mucho más específicamente para 4x4 cuatriciclo UTV motos un recorrido la verdad que único único también tenemos aventura a un sitio que se llama Río del Pozo hay un oasis donde sale agua y en medio en medio del desierto hay hay un espacio verde donde se realizan travesías 4x4 y a metros de eso hay dunas o sea estamos hablando de que Andagalá tiene dunas la verdad que tienen todo tienen yungas tienen salares tienen dunas tienen río color azul tienen minas uy por favor que increíble totalmente ¿no? y después también bueno la propuesta de dar sabores bueno dulce membrillo andagalense es conocido famoso es muy 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 bueno tenemos un récord también del dulce membrillo más grande del mundo con 314 kilos eso lo hicimos hace unos años acá en Andagalá también no es confitada gaznate el gaznate de Andagalá es único en su receta es una receta que se realiza solamente acá en Andagalá ese gaznate entonces ese gaznate nosotros estamos trabajando en una experiencia gastronómica en la que mezclamos ese gaznate con un café de algarroba y eso se toma en una taza que es una taza de rocrosita con aplique de plata entonces toda una experiencia ahí y se puede disfrutar de eso una tarde una merienda un café de la roca con un gaznate la verdad que espectacular ¿no? así que ¿qué es lo que tenemos? ¡qué lindo! en pocas palabras para hacer dulce para hacer dulce ¿no? con todo para proponer Andagalá me faltó algo porque muy rico lo dulce pero me faltó lo salado contame sé que tienen ahí una humita dando vuelta importante hacemos todos los años para Semana Santa hacemos una humita gigante este año creo que llegamos a los 350 kilos y fue el fin de semana de Semana Santa muchísimos turistas pudieron participar del evento pudieron probar salió riquísima la humita tenemos un equipo muy bueno la municipalidad de cocineras en las delegaciones municipales así que todas se pusieron a trabajar y llegamos a hacer ese evento que la verdad que salió muy bien es un evento que ya es un clásico el tercer año que lo realizamos así que la verdad que nos pone muy contentos ¿no? porque poder trabajar de esta manera y poder seguir sumando propuestas a lo que es Andalá en términos del turismo la verdad que nos llega de orgullo y además se nota un crecimiento sostenido en los últimos años hay un crecimiento muy grande hay muchos emprendedores que están apostando al sector turístico a generar cada vez más actividades así que la verdad que creo que vamos por buen camino y creo que hay un muy buen futuro con respecto al turismo que bueno que bueno que así sea siempre es importante ¿no? la gastronomía que decimos de kilómetro cero porque quien llega a un lugar quiere nutrirse de todo el lugar sus costumbres sus artesanías y su gastronomía con los productos de ahí como se prepara como se preparaba como preparaban las abuelas porque es parte también de conocer la identidad de un pueblo conociéndolo a través de la parte gastronómica ¿no? totalmente es también conocer cómo se prepara es poder ver cómo se hace es poder conocer los ingredientes que lleva cada plato y poder disfrutar de todo eso ¿no? esto es una experiencia y algo relacionado a eso que es lo que estamos trabajando que vamos a presentar en la fiesta nacional internacional del poncho que está próxima a iniciar 12 de julio es la experiencia artesano se llama una experiencia para turistas que cuando lleguen a Andalgal van a poder realizar una artesanía con sus propias manos y poder llevar esa artesanía ¿no? esto va a ser una artesanía con rodocrocita en la que van a estar involucrados artesanos andalgalenses para poder brindar el servicio pero un turista va a poder llegar y sin tener conocimiento va a poder hacer esta artesanía y se lo va a poder llevar hecha por sus propias manos ¿no? tal vez mucho más valor ¿no? ni hablar o llevar un regalo a alguien un regalo que fue hecho por por sus propias manos ¿no? así que creo que es importante y es algo en lo que estamos trabajando para el lanzamiento que va a ser en la fiesta nacional internacional del poncho bueno me dijiste por lo menos cuatro días ya tengo más que justificados para estar en Andalgalá sí cuatro o cinco días perfectamente y sí porque un día tengo que dejarme para descansar un poco sí y recorrer sino también para poder salir de una vuelta claro en la vida nocturna en Andalgalá muy buena tenemos algunos bares muy buenos que preparan algunos tragos con algunos productos de la zona ajá estamos estuvimos trabajando en el verano pasado y vamos a seguir trabajando para este verano con algunos gin tonic que tienen productos de la zona ajá increíble bueno una semanita completa ahí en Andalgalá y los alrededores que invitan a tener absolutamente de todo absolutamente de todo imagino también un muy buen destino para ir con niños Guillermo sí sí es muy buen destino para ir en familia porque las propuestas son pensadas para la familia son pensadas para diferentes edades así que la verdad que venir en familia creo que es lo mejor y también hay propuestas exclusivamente para niños yo les mencionaba Cerro Tatul que tiene experiencias de atro turismo también ceremonias ancestrales pero también tiene un producto que es para niños en el que los niños pueden disfrutar de la tirolesa pueden realizar artesanías también y pueden disfrutar de un montón de cosas relacionadas siempre a lo ancestral pero es apuntado a los niños así que también es importante y es algo que también es muy bueno para disfrutar claro qué lindo bueno me encanta la verdad que me encantó muchísimas gracias por traerme traernos tu ciudad a Viajero Frecuente un destino súper completo y bueno que da ya ganas de ir y vivirlo absolutamente todo bueno nosotros los invitamos a que nos visiten a todos los oyentes a ustedes que bueno vamos a estar acá esperándolos julio va a ser espectacular agosto también hay muy buenos muy buenos números así que los esperamos a todos para que puedan disfrutar de todo esto bueno muchísimas gracias te mando un abrazo enorme chau chau wow qué lindo estábamos hablando con Guillermo Acevedo él es el director de turismo de Andalgalá allí en la provincia de Catamarca aquí en la República Argentina no importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos cómo poder optimizar nuestros nuestros tiempos para poder hacer todo pero hay profesionales que se dedican a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y te olvides de todo lo demás y ellos son la gente de Animal Travel Madryn y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda en toda la zona como podés hacer para contactarlos mira ya 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 los tenés que contactar por teléfono o por WhatsApp al 280 477 70 19 en las redes sociales los encontrás como Animal Travel Madryn y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción avistajes de ballenas a las visitas a los pingüinos la visita a los museos gastronomía dique ameguino bueno todas las toninas bueno todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para reservar como esa página www.animaltravel.com.ar es tu guía confiable allí en Puerto Madryn provincia de Chubut Patagonia Argentina imagino que ya se anotaron en el sorteo de las dos noches de alojamiento en las cabañas Pacarina para pasar unos días soñados en un lugar maravilloso porque esas cabañas son espectaculares porque tienen absolutamente todo lo que necesitas y mucho más y yo siempre digo esos ventanales son pinturas realmente a esos cerros nevados espectaculares que hay allí en Tafí del Valle bueno vos tenés la oportunidad de pasar unos días soñados allí en el complejo de cabañas Pacarina porque tenemos un sorteo como haces lo buscas en nuestras redes sociales también en el de cabañas Pacarina Pacarina con Q allí vas a seguir las instrucciones del sorteo y muy prontito vamos a estar dando al ganado Estás escuchando Viajero Frecuente Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio en Twitter arroba Viajero Radio en Instagram Viajero Frecuente Radio Vamos a viajar si no es a hora ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vos elegí cómo moverte nosotros premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas protegemos tu auto o moto híbrido o eléctrico ante robo incendio inundación daños por granizo y daños en cristales sin franquicia además contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente si te interesa contratar este seguro consulta a tu productor asesor de seguros o llamanos al 0800 555 5787 estamos en viajero frecuente nos encuentran en las redes sociales como viajero frecuente radio que es el canal de la productora bueno ¿se acuerdan que venimos haciendo ya hace un tiempo este ciclo de mostrar de conocer un poquito más esos pueblos que están nominados los ocho pueblos que están nominados para The Best Village Tourism y bueno uno de ellos está en la provincia de Córdoba siempre Córdoba está presente pero en esta oportunidad es el norte cordobés y me encanta me encanta porque es bien diferente pero tiene mucho mucho muy pintoresco si te gusta la naturaleza mezclada con la historia allí vamos Villa Tulumba allí es donde nos acercamos hoy y vamos a hablar con Laura López ella es guía local de Villa Tulumba y la vamos la vamos a exprimir le vamos a preguntar absolutamente todo hola Laura gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajeros Frecuentes hola ¿qué tal? un gusto en escucharlos y poder brindarle toda la información que ustedes necesiten bueno antes que nada felicitaciones por el por el nombramiento muchas gracias la verdad estamos muy felices este porque bueno la verdad que estar entre los ocho pueblos de la Argentina más lindo es un honor así que bueno muy felices por eso sí claro que sí y la verdad que tienen tienen pero bueno a ver como si fuese una profesora en un examen justifique nos vamos para para el norte ¿no? cerca ubicarnos vamos a ubicarnos un poquito en el mapa primero porque bueno si venimos del sur venimos por la ruta 9 llegamos hasta de Anfunes exactamente nosotros tenemos dos vías de acceso que son las dos rutas nacionales que pasan cerca a Tulumba justamente 25 kilómetros cada una de ellas una es la ruta 9 que va a Santiago del Estero y hacia el norte y también la ruta 60 que ya va hacia el este del país esas son las dos rutas nacionales las cuales tenemos cerca y de allí un acceso por ruta 16 que es una ruta provincial que nos acerca justamente a Villa Tulumba ¿no? son 25 kilómetros por la ruta 9 y 25 kilómetros justamente por la ruta 60 la 60 está pavimentada exactamente las dos rutas están pavimentadas no, sí, sí la 60 no, perdón la 25 me dijiste cuál es la que entra al pueblo la 16 la 16 qué desastre que soy con los números justamente tiene un pavimento nuevo en esas rutas hace algunos un par de años atrás así que bueno la ruta muy transitable está perfecto te preguntaba porque también son parte del camino real que por lo que estuve viendo en algunos videos también está en muy buen estado y si el clima lo permite también está buenísimo llegar al pueblo por el camino real que es de tierra pero se ve en muy buen estado exactamente este camino comienza uno comienza a recorrer este camino justamente desde Colonia Carolla claro que es la ciudad que está a 50 kilómetros de Córdoba capital por la ruta 9 llegamos a lo que es Colonia Carolla y ahí nos adentramos a este camino de ripio por donde transitaron en la época de la colonia nuestros próceres donde se manejó todo el movimiento político económico y social que había en ese momento justamente por el camino real que sería un paralelo a las dos rutas que estoy nombrando y obviamente en aquella época era la conexión que había entre el Virreinato del Río de la Plata con el Virreinato del Perú claro exactamente eso es lo que hoy en día está revalorizado y que se puede hacer un circuito turístico teniendo en cuenta que fue el principal acceso al norte en la época del Virreinato claro exactamente por eso pensaba si sos un poquito más aventurero y bueno las condiciones de los caminos si no ha llovido ni nada en los días anteriores por ahí es una muy buena alternativa para justamente hacerlo un poquito más despacio e ir recorriendo todos esos lugares donde están cargados de historia exactamente sí y Tulumba es uno de los principales pueblos que en su momento funcionaron con postas que bueno obviamente este recorrido nosotros tenemos un centro de interpretación informativo en lo que es Colonia Carolla donde comienza el recorrido después tenemos uno en Villa Tulumba donde también se muestran videos pantallas táctiles salas de exposición toda la información que el turista pueda requerir para poder hacer estos caminos más allá del pueblo en sí tenemos este circuito que somos parte y que somos el pueblo principal de lo que es el camino real que sigue hacia hasta la última posta para recorrer es llegando ya a Santiago del Estero claro exactamente así que también estamos incluidos en este camino real pero bueno lo más importante ahora es justamente nuestro pueblo en sí claro bueno agarramos tomamos el camino real en Colonia Carolla hicimos todo ese paseo lleno de historias llegamos a Tulumba contame qué podemos visitar bueno nosotros recibimos al turista en la calle principal allí tenemos la oficina de cultura y educación allí hay un servicio de guía donde lo recibimos le brindamos toda la información le brindamos folletería para que puedan visitar el pueblo y bueno y luego vienen al centro de interpretación del camino real donde también se brinda toda la información principalmente reconocer los puntos turísticos e históricos que tenemos dentro de nuestro pueblo desde el momento que llega ya se va a encontrar con una fachada colonial original donde va a encontrar casonas del siglo 18 del siglo 17 casonas que están en pie desde 1750 y que hoy en día se pueden visitar ay qué lindo casonas de 1850 donde también se pueden visitar interiormente que vendría a ser la parte hacia el fondo del centro de interpretación y bueno percibir eso cuando uno llega al pueblo la imponente iglesia que tenemos que al lado incluso tiene las ruinas de la antigua capilla que eso llama poderosamente la atención el poder de conservación que tiene todo lo que es el casco céntrico mucha historia Tulumba data de 1650 aproximadamente si bien la fecha de fundación por el rey la tenemos en 1803 pero a Tulumba llegan los primeros pobladores en 1650 estos pobladores estos primeros pobladores que fueron la familia Taide ellos tenían conocimiento que en 1595 había llegado una imagen de la virgen del rosario venía desde Europa en las embarcaciones llegó a Córdoba y ellos toman conocimiento de esta imagen esa fue la principal causa por la cual Tulumba se constituye como pueblo imagínense estamos hablando de 1600 donde esta familia Taide que fueron los primeros pobladores piden a los pobladores justamente en Córdoba que tenían esta imagen que si no la podían trasladar a Tulumba fue un hecho de fe que marcó el comienzo de nuestro pueblo porque gracias a la llegada de esta imagen que llega acá en 1650 es que los fieles los europeos franceses portugueses hasta líbanos que llegaban a nuestro pueblo tenían fe eran fieles de esta de esta virgen y religiosos obviamente traían su religión desde Europa que la implementaron en estas tierras ¿no? y es por eso que ya en 1700 se edifica la antigua capilla ¿sí? que es la que tenemos hoy en ruina y ya por 1882 se construye el santuario la imponente iglesia que tenemos donde guarda la imagen de esta virgen original mirá guau que lindo cuando uno ingresa a la iglesia va a encontrar un tabernáculo también que es una obra jesuítica que tiene un dorado a la hoja que es como si uno estuviera viendo una obra de arte en oro pero es una obra de arte que se hicieron en las misiones jesuíticas del Paraguay hecho por nuestras culturas primitivas que fueron en esa zona los guaraníes vos sabés que mirando un poco las imágenes porque todavía me falta conocer Villa Tulumba y muy pronto voy a ir digo esas calles empedradas ¿no? es casi como detenido en el tiempo pero en el buen sentido de la palabra ¿no? este pueblo que aparte todo muy cuidado esto que hablabas ¿no? de la capilla y todo muy conservado sí 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 tiene un poder de conservación impresionante las casonas las fachadas usted como decía va a recorrer veredones de 60 centímetros como se usó primeramente ¿no? y yo creo que la lo que se percibe al poder estar en estas en estas calles quizás con con tanta tranquilidad con tanta paz es justamente volverse en el tiempo y pensar de cómo fueron las cosas antes ¿no? a Tulumba siempre lo damos a conocer como que justamente es la historia hecho pueblo porque en cada casona va a encontrar parte de la historia de nuestra nación wow es verdad eso se valoriza mucho ¿no? también el trato con la gente de Tulumba somos personas muy genuinas como que tenemos conservamos la identidad de Tulumano y yo creo que eso es lo que a la gente le gusta claro de hecho escucharnos hablar ya les gusta sí no digo no esto del estado de conservación del pueblo también habla muy bien de sus ciudadanos que cuidan y quieren a su pueblo indudablemente hablabas del estado de las casonas y que se pueden visitar como eso es una entrada libre hay que pedir reserva es guiado cómo es esa visita claro la oficina de cultura y educación está abierta todo el año al igual que el centro de interpretación del camino real que son los dos lugares donde uno puede encontrar información ¿no? cuando yo hablo de esto de recibirlo y brindarle toda la información les van a dar hay una folletería donde les va a especificar todo desde los lugares que se pueden visitar a los lugares que se pueden acceder Tulumba tenemos las cuatro calles principales que son las que están empedradas y las que están totalmente originales tienen su reseña en el frente de la casa o sea uno puede ir caminando y conociendo en forma personal quizás no necesite una guía para poder recorrer todo el pueblo pero sí para entrar a la iglesia por ejemplo para poder conocer estas obras de arte que yo les cuento ¿no? de la imagen de la Virgen del Cristo articulado y del Tabernáculo Laura después de un recorrido por todo por todo el pueblo imagino que bueno bien vale una rica una rica comida del lugar ¿qué plato nos podés recomendar para típico de la zona del lugar para un almuerzo para una cena? bueno creo que lo más importante de poder pasear conocer y descubrir estos lugares yo creo que es la gastronomía es de lo que más tenemos memoria qué comimos y en qué lugar claro que sí es que después yo siempre digo ¿no? cuando uno vuelve a ese plato en algún otro lugar también vuelve a ese lugar donde lo probó por primera vez o donde lo probó tan rico ¿o no? o en una charla de amigos que es lo primero que sabe ay no sabés lo que comí en tal lugar ¿eh? sí exacto bueno tenemos por suerte yo creo que también una de las cosas que hay que revalorizar mucho también es que cuando uno recibe a tantos turistas debemos tener mínimamente todas las comodidades para que el turista se sienta cómodo y bueno y bien atendido obviamente entonces bueno estamos teniendo muchas plazas en cuanto a los hospedajes y también cada vez más se van implementando restaurantes o lugares de comida típica donde uno va a llegar y se va a encontrar con una peña quizás un viernes o un viernes o un viernes o un viernes recorrer el pueblo iluminado es algo creo que en las fotos y los videos lo perciben lo que se siente el pueblo iluminado en la noche es algo que no se deben perder de recorrer Tulumo de noche y también obviamente estos lugares que tienen para ofrecer diferentes tipos de comidas regionales son los más importantes que bueno se van a encontrar quizás con locro moseca empanadas empanadas criollas que rico este bueno obviamente el asado con con obviamente con la carne que se del lugar de la zona en cada zona la carne tiene diferente gusto ¿no? por la diferente vegetación que hay en los campos y demás todo tiene que ver ¿no? realmente son comida muy rica y bueno y el típico cabrito de la zona que es lo que lo que más se consume claro ¿no? así que estamos teniendo diferentes lugares también para comer y también opciones que está siendo tendencia que es el turismo rural más allá de todo lo arquitectónico y lo histórico que tenemos en el pueblo también tenemos circuitos naturales para ir a conocer nuestro monte virgen donde no ha sido explotado nunca ¿sí? que son montes nativos de las zonas que uno puede ir recorriendo se está trabajando también mucho con las diferentes empresas privadas ¿sí? que se el turismo y bueno por ejemplo lo reciben en Tulumba comen algo dulce también que son las colaciones que también es Omar Vico en cuanto a lo dulce bueno se hace una recepción aquí en el centro de interpretación esos son diferentes contingentes que se hacen con fechas pasadas ¿no? que la pueden encontrar en todas las redes sociales de Tulumba turismo y demás en Instagram o en Facebook o en la página de Tulumba ha habido toda la información de los diferentes por ejemplo se hace una cabalgata donde se lleva al turista a los manantiales que fue la casa de los Reinas Fe donde fuimos parte también porque fueron los caudillos que mataron a Facundo Quiroga ah mira un hecho muy importante y trascendental y que cambió quizás los intereses nacionales que teníamos en esa época ¿no? ahí se puede ir a la casa paterna de los Reinas Fe y ahí obviamente se hacen también peñas y los almuerzos se hacen uno va a caballo va en cabalgata hasta los manantiales o hasta la casa de los Vivas la casa de los Vivas es muy reconocida por una chacarera que se llama Campo Afuera de Carlos Disculpio donde dice allá abajito de un tal Alaví Montaraza que es Doña Domínguez que uno siempre lo conoce por eso ¿no? por esa chacarera es como que se va idealizando y se va haciendo todo lo que la chacarera va diciendo se los lleva hasta la casa de Don Viva se los reciben allí bailan quizás chacarera y si no saben bailar le enseñan a bailar chacarera en el tal a donde bailar a Doña Domínguez que bueno me encanta así que la verdad es que muy dispuestos y todos todas las personas de nuestro pueblo son anfitriones para poder recibir al turista y bueno darle toda la información que requiera para poder trasladarse y bueno ir conociendo nuestro pueblo me encanta me encanta toda la propuesta porque es bien variada tenés historia tenés bueno buena gastronomía hay mucha naturaleza bueno la verdad que un pueblo que tiene mucho tiene mucho para poder ser también el mejor pueblo del mundo pero si no ya estar nominado por supuesto que es más que un premio Laura bueno te agradezco muchísimo por traernos un poquito de tu pueblo al programa bueno de verdad muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta por promocionarnos y bueno siempre a disposición para contar como yo siempre digo palabras muy sencillas con tonada única y con mucho amor la historia de la cultura y las costumbres de nuestro bello Tulumba ahí está te mando un abrazo enorme bueno un gusto chau chau adiós chau chau wow que lindo que hermoso pueblo Villa Tulumba me encanta en el norte de la provincia de Córdoba allí estábamos hablando con Laura López ella es guía del pueblo por supuesto este pueblo que está nominado dentro de las 8 de la lista para ser elegido el mejor pueblo del mundo tenés espíritu aventurero te gusta el aire libre la naturaleza los viajes sin ataduras entonces estás listo estás lista para vivir la experiencia aventura rodante son fabricantes de mini rodantes y casillas tradicionales para que disfrutes con tu familia y tus amigos de momentos inolvidables en aventura rodante tienen varios modelos que van de 2 a 5 personas sí sí 5 personas en una mini con todo el equipamiento que necesitas para vivir aventura a pleno y lo mejor de todo es que podés personalizar tu casilla a tu gusto además las casillas salen listas para patentar como vehículo sin motor con patente propia no no eso es genial y para que tu sueño aventurero sea más fácil de alcanzar tenés planes de ahorro la entrega no te preocupes por eso llegan a todo el país y a países limítrofes y si andás por la zona de Trelew también podés pasarla a buscar por la planta ¿qué estás esperando? anda a aventura rodante y empieza a planificar el próximo viaje ¿cómo los encontrás? mira aventura rodante en Facebook e Instagram por mail los contactas a ventas arroba aventura rodante punto com punto ar por teléfono o Whatsapp hablas con Santiago al 280 439 1936 y si no la página web que tenés todos los modelos todos los accesorios que le podés poner y todos también los links para poder contactarte www aventura rodante punto com punto ar ¿estás escuchando Viajero Frecuente? encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio en Twitter arroba Viajero Radio en Instagram Viajero Frecuente Radio vamos a viajar sin mesa ahora ¿cuándo? ¿cuándo? estoy muy feliz porque junto a Marisa y toda su familia la gente de Cabañas Pacarina hemos armado un sorteo para que vos también puedas disfrutar de este maravilloso lugar allí en Tafí del Valle en la provincia de Tucumán un lugar vas a pasar unos días espectaculares te lo puedo asegurar porque el lugar es maravilloso el complejo es precioso precioso tiene absolutamente todo lo necesario y mucho más los muebles son muy finos muy lindos el lugar es muy cómodo con unas vistas espectaculares y la verdad que todo el alrededor todos los recorridos que podés hacer alrededor también son espectaculares así que no sé qué estás esperando ingresa a las redes sociales de Viajero Frecuente Radio y también por supuesto de Cabañas Pacarina busca la publicación del sorteo y allí anotate para participar que muy prontito vamos a estar haciendo este sorteo y ya diremos el ganador dos noches de alojamiento en este lugar maravilloso hoy en Viajero Frecuente aterrizamos estamos en Viajero Frecuente Viajero Frecuente Radio no se olviden de Radio así nos encuentran en las redes sociales y también en los en las plataformas para volver a escuchar esta nota como formato de podcast allí en Spotify o cualquier otra plataforma y como formato de video en YouTube Viajero Frecuente Radio donde los invitamos a suscribirse ponerle hacerle click a la campanita entonces cada vez que subimos un video les avisa no somos molestos tampoco avisa y Viajero Frecuente subió un video nuevo y también por supuesto comentar nuestros videos a ver qué les pareció algún mensaje para para el entrevistado que también está buenísimo www.viajerofrecuenterradio.com.ar es la página web donde están todos estos enlaces mucha info sobre viajes el link para whatsappearnos también está allí para que podamos seguir en contacto y estén atentos porque se vienen cosas muy interesantes con el whatsapp vamos a abrir un canal donde van a tener muchas promos y muchas cosas para ustedes bueno bloque viajero me encanta me encanta este bloque porque descubro siempre nuevas maneras de viajar siempre me van encontrando nuevas formas y a mí me encanta me encanta todo eso estos viajeros y me encantan estas redes que se van tejiendo estos viajeros estaban en están en Empenado Tuerto allí se encontraron con un oyente de Viajero Frecuente le dijeron tienen que llamarla Gabriela para que les haga una nota ¿qué hicieron ellos? mandaron un mensaje a través de las redes sociales y nos me contaron su historia por supuesto enseguida les contesté y contactamos después con la charla nos dimos cuenta que ya nos conocíamos ya nos seguíamos mutuamente y nos habíamos encontrado donde nada más y nada menos que en el Zaparrancho en en ese lugar maravilloso y mágico que tienen los Zap y y habíamos no nos habíamos conocido pero yo sabía quienes quienes eran ellos así que bueno ahora los tengo del otro lado de la línea ellas son Mariela y Jorge ellos los encuentran en las redes sociales como Argentina Abstracta hola Mariela hola Jorge gracias por su tiempo y bienvenidos oficialmente a Viajero Frecuente hola ¿qué tal? ¿cómo andan? hola hola Gaby y un placer encontrarnos reencontrarnos conocernos con esta red de coincidencias hermosas y sincronicidad así que un placer y gracias a vos por invitarnos a ser parte del programa de hoy no por favor gracias a ustedes también por manifestarse porque andaban dando vueltas por ahí y si no no los hubiera encontrado tienen viajan en una combi en una la clásica combi pero a mí me encanta como la tienen ploteada como la tienen decorada obviamente hay arte ahí también todo todo es arte 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 con ustedes pero quiero saber cómo fue el génesis de todo esto cómo empezó esta esta aventura viajera antes de empezar digamos cómo cómo era su vida anterior y cómo fue la decisión bueno los dos nos gusta mucho viajar siempre teníamos esa fantasía que creo que tenemos todos cuando vamos en la ruta de tomando mate de decir que lindo que sería poder hacer esto de forma continua y y bueno Mariela creó esta colección de cuadros que se llama Argentina abstracta porque son paisajes de Argentina pintados de forma abstracta y desde el año 2016 la invitaban a exponer a distintos lugares pero sin la combi sin saber que íbamos a vivir viajando en la ruta cuando íbamos y volvíamos desde la ciudad de Buenos Aires que era donde vivíamos siempre teníamos esto de uy qué lindo que sería poder hacer esto todo el tiempo Mariela retoma terapia retoma terapia hace un ratito le mandé un mensajito a mi psicóloga porque hace siete años que nos conocimos el día del invierno y retomé el 21 de junio del 2017 y tenía la fantasía recurrente de hacerme nómade y le cuento a la psicóloga que cuando me jubilaran en esa primer charla de presentación digamos así me presenté así así me presenté claro y me después de charlar la sesión le digo que tenía esa fantasía y cuando uno se jubile iba a hacerlo y me dice no no ahora porque hay que esperar a jubilarse claro y le digo es que no soy millonaria ¿cómo hago? la pregunta del millón ¿no? claro ahí es donde todos hacen es la la primer pared que uno se encuentra ¿no? claro y bueno y me dice pero ¿y conoces a la familia SAP? me dice la psicóloga ajá sí vamos a contar un poquito así para si alguien no sabe la familia SAP es una familia que salieron ellos dos solos en el año 2000 en un auto antiguo con la idea de ser Argentina-Lasca pero en el camino terminaron decidiendo que querían dar la vuelta al mundo y vivir de esa forma viajando también en Ecuador se encontraban con que se quedaban sin ahorros y ahí siempre dicen ellos en su libro que se llama Atrapa tu viaje Atrapa tu sueño Atrapa tu sueño que ahí empezó el viaje ¿no? en ese momento cuando se quedaron sin plata porque si no uno es turista cuando tiene plata ahí pasaron a ser viajeros pasaron a vivir de forma continua viajando bueno esta familia terminó dando la vuelta al mundo durante 22 años recorriendo los cinco continentes tuvieron cuatro hijos todos en países distintos y todos con ese auto y con esa forma de vivir ¿no? y bueno y volví esa noche a casa súper emocional y digo Jorge vamos a dar la vuelta al mundo hay una familia que me dijo la psicóloga que lo hizo mirémoslo y empezamos a investigar ¿a ustedes no tenían ni idea de la existencia de los SAP? no y tampoco sabíamos que había tantos viajeros no tenemos nadie en la familia viajera yo empecé a viajar cuando empecé a trabajar tipo a los 18 19 años pero de vacaciones con mochila hice algún dedo en mi vida pero volviendo siempre a Buenos Aires ¿no? donde vivíamos y bueno esto me vuelve y me dice mirá esta familia están dando la vuelta al mundo que se yo lo investigamos y siempre las cosas le pasan a otros no a nosotros ellos sí la familia está porque ya escribieron un libro porque viajan con chicos porque tienen un auto antiguo porque porque y siempre el otro es el que puede y yo no y quedó ahí el tema empezamos a investigar Jorge es el investigador de YouTube y yo de Instagram y bueno quedó ahí y llegó enero el 17 de enero del 2018 y vemos que la familia era el 16 en realidad y vemos que la familia iba a dar una charla en Villa Crespo en un centro cultural ahí en la cerquita de nuestra casa y entonces nos fuimos a ver la charla teniendo organizado al mes siguiente ir a exponer en las vacaciones a Malargue el sur de de Mendoza con la colección de cuadros que ya había empezado esto de ir y volver era como el cuarto viaje y y bueno nada fuimos a la charla de los zap y yo flasheé me re emocioné subí al escenario a contar nuestro viaje que se venía y que queríamos vivir viajando que queríamos no que querías vos que querías yo porque yo ahí salí de la charla diciendo que era mentira que eran dos hippicos de que alguien lo aguanta no puede ser y se pueda vivir así y Jorge siguió investigando y compramos el libro Jorge lo leyó en dos días porque ese libro se consume es adictivo claro yo lo empecé a estudiar y en dos días lo terminé y ahí empecé a averiguar de otros viajeros y bueno y ahí nos entusiasmamos los dos y hay muchos libros que hoy nos acompañan en la combi muchos muchos tenemos biblioteca en la combi y bueno fuimos al viaje a Malargue un mes después con otra sensación con otra siempre disfrutamos del día a día nosotros en la vida misma sean Buenos Aires en todo lo que hacemos tenemos como esa disciplina pero queríamos no quedarnos con las ganas de vivir viajando de probarlo y bueno en esas vacaciones de trabajo sobre todo cuando fuimos después en abril a buscar la muestra porque antes la dejábamos dos meses las muestras bueno en plena ruta 40 dijimos bueno ¿por qué no? animarnos ¿por qué no nosotros? ¿por qué no nosotros? y bueno nos empezaron a pasar cosas muy mágicas en esos viajes más de lo habitual y bueno empezamos a entre nosotros a ver cómo lo podíamos hacer y bueno dijimos a ver lo que tenemos es esto es la colección de cuadros tenemos que hacer algo con esto y bueno empezamos a darle vuelta a ver qué podíamos hacer con esto y mientras seguíamos como la vida que teníamos yo desde el 2014 que vivo trabajando con el arte pero en diferentes formatos no sólo pintando cuadros para vender a pedido sino que también en la muestra nos enseñó a hacer intercambios publicitarios trabajos de fotografía contenido digital yo ambientaba eventos que muchas veces me ayudó Jorge fuimos wedding planner en Buenos Aires hicimos ambientación de eventos ramos de novia trabajos de producir otros artistas vender obra de otros artistas un montón de trabajos a través del arte trabajos de fotografía como te decía de sociales de producto entonces empezamos a a pensar que de alguna manera podíamos y mientras seguíamos tratando de ahorrar dinero para para el proyecto de seguir viajando hicimos como 20 viajes yendo y volviendo hasta que llegó la pandemia y en la pandemia se nos ocurrió hacer una línea de productos con los cuadros sin tener la combi porque también aprendimos que no se venden cuadros todos los días entonces empezamos a crear eso una línea de productos que con los mismos diseños de los cuadros tuvimos e hicimos pañuelos de seda láminas firmadas mates pintados a mano imanes stickers a voluntad cosas que se pudieran vender más fácilmente exactamente exacto exacto y obviamente nos han encargado en el viaje después murales algunos cuadros a pedido van surgiendo pero bueno tenemos como una línea de merchandising para el día a día para el día a día está bien quiero hacer un stop aquí una parada porque quiero saber primero si vos Mariela si no venían de una familia de de nómades o de viajeros y no se te había cruz digamos no tenías en mente hacer la vida nómade ¿por qué esa necesidad interior de ser nómade? porque en el 2000 no en el otro milenio en 1997 hice mi primer viaje de turismo aventura y empecé a conectarme con gente que había hecho la cumbre a la concagua por ejemplo y empecé a disfrutar del turismo de otra manera y después bueno yo me enganché con el turismo aventura de hecho este 27 de enero del 2025 se cumplen 20 años de que se cumbre en el tronador en el pico argentino y es como que y se cumbre en mí misma también más allá y es hermoso ahora de hecho quiero ver si puedo escribir un relato para tenerlo listo para enero como inspirador ¿no? de animarnos a cumplir nuestros sueños pero también yo al estudiar yo estudié maestra mayor de obras en la secundaria y siempre me enseñaron a ponernos metas y crear proyectos para cumplir esas metas ¿no? porque mis trabajos prácticos toda mi vida me eduqué así y en la universidad estudié diseño textil en la UBA y tuve antropología como primer materia del CBC y vimos como que el origen de la humanidad es nómade claro y aparte de chiquita mis papás si bien no eran de viajar tanto tenían naipes con paisajes de Argentina así que chicas yo jugué mucho a las cartas mirando fotos del Palmar de Azul de un montón de lugares y bueno y después siempre que empecé a trabajar me empecé a comprar revistas de viajes revistas de turismo aventura y bueno siempre tuve como esa fantasía y después me llegó una vez un mail trabajando yo trabajaba en una empresa diseñando muebles de baño y cocina muy grande de Buenos Aires y llegaban mails en la época de las cadenas de los mails que decían que todos los años tenías que conocer algún nuevo lugar no sé siempre toda esa esa mística alrededor del viaje y la verdad que es re lindo y ahora me paso para Jorge y quiero saber cómo cómo fue ese momento en que te hizo click o te picó el bichito viajero porque vos dijiste no estos están re locos esto es mentira los bancan es imposible ¿cómo fue ese momento en que dijiste para esto puede llegar a ser? y yo creo que como decía Marina bueno compramos otros libros fuimos a ver otras charlas de gente que lo hacía y creo que a veces medio como que a otro le puede pasar eso de que hay un click que te hace las cosas para mí fue más un proceso que nos fue llevando para ese lado no es que fue de un día para el otro si hay otro que hoy decía a la noche mañana vende todo y se va también está bien eso no quiere decir que lo hace otro y está mal en nuestro caso creo que fue un proceso de que teníamos esa fantasía pero no sabíamos cómo hacerlo y después es darle forma y encontrar que sí que se puede la pandemia sirvió para eso ¿no? como para ir cerrando todos esos huecos o todas esas preguntas y diciendo bueno a ver podemos hacerlo de esta manera había más tiempo había tiempo para seguir mirando videos y viendo cómo los demás lo iban logrando ¿no? sí yo precisamente justo en la pandemia trabajé mucho así que fue para mí fue al revés el proceso ¿de qué hacías? yo justo en ese momento yo hice de todo de todo tampoco ¿no? hice muchas cosas en la vida pero soy entrenador de natación soy como estuve kioscos de diario repartos en ese momento justo me había quedado sin trabajo y estaba trabajando de remis pero en una empresa que hacíamos muchos viajes afuera así que en la pandemia como no había micro no había avión viajé muchísimo pero y ahí fue que también pudimos ahorrar el dinero para comprar claro sirila es nuestra combi ¿cómo se llama? sirila sirila era el nombre nosotros a la combi se la compramos a una familia que ya había recorrido Sudamérica mirá y era el nombre que ellos le habían puesto y le cambiamos el color la estética los muebles era bordó le hicimos los muebles la desarmamos le hicimos de todo pero nos parecía que ella ya conoce más del viaje que nosotros entonces queríamos dejarle el nombre está bien es como si le hubiésemos hecho una tintura claro está bien un refresco y aparte es un nombre muy especial porque el dueño anterior le quería poner a los hijos Cirilo o Cirila y la señora no la dejó y nada cuando compraron la combi ya se llamaba Cirila antes de llegar a la comida claro y volvimos de Mendoza a Buenos Aires porque la fuimos a comprar a Mendoza y siempre fue Cirila no vino otro nombre claro entonces siempre fue Cirila a mí me pasó con mi perra yo tenía una perra se llamaba Anastasia yo le quería poner a mis hijas alguna de ellas Anastasia mi marido no quería obviamente igual yo sigo amando ese nombre a lo mejor alguna nieta se llamaba Anastasia y entonces cuando vino la perra dijo se llama Anastasia entonces ahí aseguró es un nombre de cuento de hadas no no amo amo ese nombre es muy lindo es muy lindo pero bueno ahí está bueno con Cirila pasó lo mismo más o menos bueno así que llegó Cirila ¿cuándo la compraron en pandemia? ¿post pandemia? en verdad diciembre fue el regalo de navidad de diciembre del 2021 wow en verdad llegó antes de la navidad llegó el 13 de diciembre y gracias a la magia de la navidad y que nosotros nos dimos cuenta como es la frase Jorge no había que esperar no había que esperar el momento ideal yo unos días antes a Mariela le dije que yo me quería ir igual que ella no aguantaba más que me quería ir que si no no podíamos comprar se cambiaron los roles si 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 obvio ahí puso el freno de mano de ella y yo ya estaba embalado como ella le había dicho que me quería ir que ya no quería estar más en Buenos Aires o en ese lugar no por nada en especial en contra de Buenos Aires porque estábamos re contentos en el barrio pero si queríamos viajar y yo le dije mirá si no podemos comprar porque estábamos buscando otro vehículo no combi y bueno como no llegábamos con el dinero le digo no importa me voy en bicicleta caminando a mi no me importa nada nos vamos yo le dije todo bien pero en bicicleta no entonces terminamos diciendo que bueno que si aparecía algo con la plata que teníamos íbamos a hacer íbamos a hacerlo y lo comprábamos y bueno y al otro día me llegó una publicación de una combi por la plata exacta no viste el día después de armar el arbolito de navidad también que le pedí yo específicamente que a la magia de la navidad nos ayude a comprar nuestra casita rodante a fin de año o a los sumos primeros días del año wow el universo conspira no no y fue muy lindo y bueno nada cuando llamamos a esta gente que tenía la combi nos contaron encima que ellos habían viajado que eran viajeros que nos iban a recibir en la casa los días que tengamos que estar allá para hacer todos los trámites y bueno nada y se terminó dando así apareció en Guaymallén el 13 de diciembre del 2021 cuatro años después que exponíamos el 13 de diciembre en Guaymallén no en el hotel del continental y cuando pasó todo eso ni habíamos escuchado como sonaba el motor y dijimos va la me parece que es esa y bueno después Gastón el dueño anterior nos mandó un video sí porque en realidad mandamos un mensaje para conseguir algún mecánico de ahí de la zona nunca fue y nunca fue no nos contestó más los mensajes y nada este chico nos decía quédense tranquilos chicos si van despacito van a llegar a Buenos Aires estaba barata porque había que hacerle varias cosas pero bueno pero van a llegar va a estar bien Cirila quiere viajar de nuevo y bueno y fue y va a buscar wow que locura que locura que impresionante chicos les voy a pedir un favor que me esperen un ratito vamos a hacer un corte y ya vamos a seguir con esta segunda parte de esta historia increíble ya metiéndonos un poquitito más en el viaje y las experiencias ¿les parece? genial bueno mientras tanto a ustedes que están del otro lado los invito a ingresar a las redes sociales buscar Argentina abstracta y ahí van a poder encontrar van a conocer a Cirila miren lo linda que la dejaron y de paso bueno también los invito a ingresar viajero frecuente radio y poner un me gusta y un seguir en las dos en las dos cuentas ya venimos para el próximo bloque de un lado la sierra de los comechingones del otro el valle de conlara y en el medio las cabañas punto serrano con vista para esos dos paraísos un valle espectacular con unos atardeceres impresionantes y las sierras del otro lado tienen un parque precioso con una piscina espectacular un parquecito con unas frutales que esos frutales después se hacen mermeladas y se transforman en tu desayuno totalmente casero con pan casero espectacular pero además las cabañas son hermosas están decoradas muy cuidadosamente y además tienen por supuesto todo lo necesario para que pases unos días increíbles allí están Roberto y su familia para atenderte y para cubrir todas absolutamente todas tus necesidades ¿cómo te contactas? por teléfono o por whatsapp al 11 4563 6805 por mail puede ser punto serrano arroba gmail punto com en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar por supuesto que es www.serrano.com.ar allí en carpintería provincia de San Luis aquí en la República Argentina Estás escuchando Viajero Frecuente Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio en Twitter arroba Viajero Radio en Instagram Viajero Frecuente Radio Vamos a viajar sin mesa ahora ¿cuándo? ¿cuándo? Vestejando los ocho años tenemos un hermoso sorteo junto a la gente de las cabañas Pacarina allí en Tafí del Valle dos noches de alojamiento en estas cabañas increíbles con unas vistas impresionantes impresionantes a los cerros nevados que rodean ahí todo todo el complejo con un parque gigante bueno la verdad que van a pasar unos días espectaculares los ganadores de este sorteo en las cabañas Pacarina allí en Tafí del Valle en la provincia de Tucumán ¿cómo hacer? busquen en las redes sociales que está el sorteo y anótense por supuesto seguirnos y seguir a las cabañas y bueno poner con quienes viajarían etiquetar con quienes van a van a hacer este viaje y ya están participando de este hermoso sorteo muchísimas gracias a la gente de cabañas Pacarina cuarto y último bloque de este viajero frecuente viajero frecuente radio es como nos encuentran en las redes sociales estoy hablando con Mariela y con Jorge ellos bueno con una con una gran particularidad ¿no? que el universo se fue acomodando y confabulando para que ellos hoy puedan estar viajando y viviendo también de su actividad del arte y ahora me van a contar un poquitito más porque bueno llegó Cirila en aquel diciembre y y ahí ya ¿cómo fue? porque muchas veces pasa que uno va planeando digamos va teniendo ese sueño va como haciendo diferentes avances para llegar a ese sueño pero cuando ya estás ahí al borde a veces pasa que a ver dar el último paso es el más difícil ¿fue el más difícil? ¿fue el más fácil? ¿cómo fue eso? fue todo otro año más de de trabajarlo de hacerla de de desarmarla toda porque primero la compramos y dijimos no así como está nos vamos y después dijimos no esto no nos gusta bueno la pintémosla nosotros fuimos a la gráfica que nos acompañaron en todo el diseño hace 20 años que trabajamos con la misma imprenta en Buenos Aires y me dice ¿no irás a poner el logo de ustedes en Bordeaux? ¿no? me dice el chico yo no te lo hago el ploteo y me dice píntenla de blanco es más eso nos dejó hacer el ploteo de tan poco la combi está toda pintada y me dice pintalo vos me dice está ploteada como dice Jorge todo lo que es el ploteo es de unos sellos que diseñamos las letras pero además él dice no tú eres artista plática ¿cómo la vas a plotear? yo no te lo hago así que nos obligó a pintarla así que Cirila fue pintada por nosotros bueno tomamos valor coraje hablamos con amigos también en ese momento yo trabajaba con un muchacho que promovíamos su club de vino y me dice no Mariela tenés que pintarla vos ay le digo bueno Jorge le digo pintemos la combi y bueno desarmó Jorge un día vuelvo y está toda la combi desarmada sin muebles sin nada y bueno la pintamos toda por dentro para probar cómo quedaba porque teníamos miedo que que se nos decían se va a salir el rojo se va a empezar a destenir bueno así que probamos y quedó fantástica y bueno y un día creo que el 18 de mayo el día del censo del 2022 era un día muy frío en Buenos Aires con mucho sol y muy apacible no había viento y porque la pintamos nosotros a rodillo con esmalte sintético no te puedo creer y en la calle en la puerta de donde vivíamos en Villa de Boto un barrio muy tranquilo muy la estética del pueblo así que todos los vecinos pasaban y miraban los avances pero teníamos que asegurarnos que por un par de días no iba a llover o que no iba a haber viento y con pincel porque si no íbamos a ensuciar los autos de toda la cuadra no era la idea el aerógrafo así que empezamos a pintarla el 18 de mayo del 2022 por fuera en el medio también nos invitaron a la vendimia de un viniero en Chubut que ahí nos mandaron los pasajes en micro con la estadía así que en el medio pasaron un montón de cosas antes más allá de de trabajar y empezar a vender todas las cosas de casa de la otra casa que hacíamos ventas de living con amigos porque no teníamos garage así que todos los fines de semana venía gente a comprar cosas de casa yo ya había vuelto a la natación porque también esto de haber trabajado un montón teníamos un auto que ese auto lo íbamos a vender para comprar otro vehículo para arreglar cosas en la combi cuando fue la combi pero bueno choqué con el auto y el seguro no me lo quiso pagar así que todavía estamos en juicio con el seguro por eso decíamos nos queremos ir igual entonces creo que uno se da cuenta cuando quiere de verdad algo es porque no importa lo que pase adelante lo querés hacer igual no importa cómo y ahí trabajamos un montón de cosas extra al arte en el 2021 todo el 2021 para que llegue Siri no queríamos tocar los ahorros del 2020 y bueno pintamos más allá de que muchos amigos en el 2022 me encargaron un montón de cuadros compraron los productos de casa pero con Jor hemos pintado departamentos él iba a dar clases de natación yo que no tengo hijos me animé a cuidar un bebé por suerte la mamá trabajaba online después cuidamos mascotas plantas lo que se te ocurra porque habíamos hecho un flyer me hice un flyer que era asistente de mis amigas soy tu asistente había puesto que bueno mis amigas me contrataban y nos contrataban a los dos para un montón de trabajos y me permitía también seguir con el arte porque también hicimos a la par hacía trabajos de fotografía pintaba cuadros bueno un montón de cosas y todo el mundo nos ayudó o casi todo el mundo que conocíamos y que seguimos conociendo porque por suerte seguimos en contacto con casi todos en el viaje se va agrandando la familia y los amigos pero los de Buenos Aires siguen estando obviamente así que bueno sí como que también queremos decir esto de que no creemos mucho en eso no cuentes lo que vas a hacer porque para nosotros y en nuestro caso es totalmente al revés nosotros contarle a distinta gente que íbamos a hacer esto se empezó a sumar gente arriba de la combi a hacer de todo ayudarnos con un montón de cosas que uno no se imagina que puede pasar eso gente desde conocidos amigos hasta gente que nos veía en la misma cuadra y nos traían chocolate claro una coca cola cuando hacía calor cuando la estábamos pintando por ejemplo qué locura sí eso pasa también y sí hay que hay que contarlo y hay que y hay que manifestarlo ¿no? porque las cosas se van dando también está bueno esto que cuentan ustedes también que no no todo cayó de arriba sino que hubo mucha decisión también porque bueno hubo varios varios momentos en que las cosas se complicaban pero bueno la meta estaba bien clara y era poner a punto a Cirila para viajar y bueno en el medio fueron ustedes trabajando también para esa meta esto ¿no? esto que hablabas hoy Mariela de armar el proyecto para tener eso ¿no? para tener ese producto final básicamente es lo que hicieron nosotros decimos que si hoy tuviésemos que hacerlo de nuevo a ver cada uno tiene su proceso sus miedos sus formas nosotros le hicimos de todo a la combi y hoy si tuviéramos que hacer todo de vuelta creo que no le hubiésemos hecho nada y salíamos así no le hubiéramos hecho la estética pero de mecánica lo elemental que nos dijo el dueño anterior y nada más nosotros porque en el camino se va a romper son vehículos viejos que se arreglan el camino es así siempre va a aparecer me corrijo siempre va a aparecer alguien que te da una mano para que en el momento que necesitas para arreglarlo tal cual si 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 eso es eso es una gran verdad siempre aparece un un gaucho un alma que te ayuda y te da una mano en esos momentos que vos decís no imposible bueno y si no aparece se termina buscando nosotros tuvimos en Mar del Plata por ejemplo no nos querían atender la combi porque son vehículos así como dice Mariela Vintay los que la atendían eran tipo gurú de las combis y nos daban para un mes para después turno para verla y es más nos decían que había que bajar el motor que había que hacer de todo y contándoselo a tanta gente terminó apareciendo un muchacho que no hace combis pero se dedica a arreglar vehículos antiguos es un apasionado de los vehículos antiguos y bueno y nos dijo bueno yo les voy a dar una mano y nada nos pasaba cuando le iba a comprar un repuesto nos decían ¿dónde están? bueno ahora paso y te saco el carburador y te lo arreglo y mañana te lo traigo y así nos fue arreglando las cosas y bueno y acá estamos sí estuvimos todo el invierno pasado en Mar del Plata cuando no era ese el plan pero bueno estuvimos tres meses y medio y la arreglamos toda todas las partes que había que arreglar y gracias a este muchacho Damián que nos lo recomendó un viajero también que conocimos en Mar del Plata muy copado bueno empezamos a ilvanar a conocer otros otros mecánicos bueno se empezó la red de viajeros es increíble también uno escribe en un grupo che necesito y ya hay 10 preguntando que necesitas y empezar a tejer toda esa red impresionante viajeros sino que también gente en la calle también nos han nos han nos han dicho uy por qué hace tantos días que están acá y no porque mirá no conseguimos vos tenés que llamar a mi mecánico él te va a ayudar una señora de un edificio de un lugar cualquiera que nos veía parados hacía varios días con la combi ahí y bueno y terminó recomendando a un muchacho que nos terminó ayudando un montón también él en realidad no nos hizo nada porque él no se dedica a eso pero nos dio el espacio y todas las herramientas para que desarmemos todo lo que nosotros queríamos pero bueno también esto de que hay como un cuento un dicho que dice buena suerte o mala suerte mala suerte que estuvimos tres meses en Mar del Plata arreglando la combi pero eso terminó haciendo que a la muestra por estar tanto tiempo y ahí mientras estábamos ahí íbamos a exponer en distintos lugares y en tantos lugares expusimos en General Puyredón en el partido de General Puyredón en el Mar del Plata que a la muestra terminaron declarando interés cultural mirá y ahora cómo siguen sus viajes cómo van planeando cada uno de los recorridos van sigue siendo el destino en función de la muestra cómo cómo es su vida de viajeros ahora te contamos la verdad o te mentimos no 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 100% verdad bueno no sabemos cuando hacemos plan se desarma ahora acá por esta zona sí nos armaron un plan porque se dio de que veníamos nosotros nunca pensamos en ir a escuelas todo el tiempo si alguna vez nos había invitado a alguna escuela que alguna directora nos había visto en la costa che cuando pasen por mi pueblo vengan pero nunca habíamos sido de esta forma así continua acá lo que se dio es cuando entramos a Santa Fe veníamos para Venado Tuerto que habíamos estado en Alcorta en El Hortondo en Melincué en algunas escuelas a ver esperá entraron a Santa Fe por esa zona por qué motivo porque 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 nos desviaron el plan en pergamino nosotros íbamos de Buenos Aires que habíamos hecho unos trámites en Buenos Aires en marzo y salimos para hacer la ruta 8 para ir a Córdoba y San Luis en Pergamino terminamos exponiendo en el museo de Pergamino que está en la estación de tren y ahí nos dicen usted tiene que conocer un pueblito que es acá no más que se llama Mariano Benítez que tiene un museo muy lindo bueno fuimos y 90 habitantes claro 90 habitantes fuimos nos gustó mucho nos quedamos un par de días y ahí nos decían que no volvamos a Pergamino para ir a la ruta 8 que entremos a Santa Fe por Peirano que también hay un museo muy lindo que ahí nos iban a recibir muy bien y que después damos toda la vuelta por Alcorta y Lortonde y terminamos saliendo en Venado Tuerto y seguíamos para Córdoba y San Luis hicimos eso pero ahí nos empezaron a convocar de escuelas para ir a cada lugar en Alcorta en Alcorta sobre todo perdón perdón en Alcorta nos recibió la comuna y expusimos en casi todas las escuelas de Alcorta nos recomendó una docente en Melincué hizo un posteo en Melincué y ahí empezaron a llamar docentes de Lortondo y de Venado en Venado se armó como una agenda de una semana de escuelas entre ellas docentes llegaron a algunas escuelas a la mayoría públicas y algunas privadas y a través de que alguna de ellas es afiliada al gremio docente a un Zafé acá en Santa Fe en este caso a un Zafé y bueno ahí nos terminó llamando el gremio que quería que vayamos a todas las escuelas de Venado Tuerto primero y después nos dijeron que querían que vayamos a todas las escuelas del departamento general López así que hasta agosto estamos recorriendo escuelas por acá por la zona y ya se abre otro panorama ¿no? porque esto que decían ustedes no tenían por ahí en el radar estar tanto tiempo con las escuelas exactamente el viaje es así todo el tiempo pasan cosas el nuestro obviamente el de otros puede ser de otra forma pero es decidir todos los días que hacer ahora que tenemos esto decidido es todo el tiempo ser flexibles en bueno pasó esto y bueno qué hacemos con estas limones que tenemos para hacer limonadas hicimos un debate hicimos un debate hicimos un debate y decidimos hacer esto porque nos parecía una nueva manera una nueva experiencia y llevar arte abstracto y turismo y paisajes a las escuelas porque el arte abstracto a veces no no está muy presente en el común de la sociedad de hecho han venido maridos de amigas a alguna exposición y me dijeron no muy hasta hoy no entendía el arte abstracto y bueno el arte abstracto es el arte que no es igual a lo que vemos en la realidad creamos nuestra propia historia en nuestro caso con geometría y con mucho color y bueno acá estamos sin plan que se va que ve lo que va armando el plan claro sí 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 estar dispuesto claro uno tiene que ser flexible en este tipo de viajes porque si te si por ejemplo si vas haciendo algo y en ese lugar no funciona hay que ser flexible y decir bueno qué hacemos ahora acá para seguir porque si no uno se termina volviendo a su casa claro pero si nos gustaría los dos y nos decís como plan entre comillas no nos agarramos tanto pero queremos tratar de hacerlo todo lo posible de encarar para la Patagonia ya después de esta etapa ir despacito como sabemos que vamos despacito ir encarando para primavera verano Patagonia porque desde el 2014 que no vamos y la verdad que teníamos muchas ganas de ir y más donde nos conocimos ahí en la familia Zap en diciembre que nos invitaron con ellos a ver la charla en el Zaparrancho nosotros estábamos entrando a la Patagonia y cuando ellos nos llamaron si queríamos ir al Zaparrancho y bueno nos miramos y dijimos ¿qué hacemos? volvimos 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 con ellos ¿no? claro claro que sí bueno pero les va a venir bien todo este tiempo por acá para darle tiempo al clima también que digamos al calorcito que empiece a llegar a la Patagonia porque ahora se pone difícil claro claro bueno por eso también esto lo debatimos y dijimos bueno ¿qué hacemos? venía mucho frío también no queríamos ir a la Patagonia en frío frío entonces sí nos pareció una linda experiencia así que bueno está bueno qué bueno qué bueno bueno me encanta me encanta su historia me encanta esto del aprendizaje ¿no? de ir todos los días aprendiendo y ir acomodándose ¿no? a medida que el carro se va moviendo ustedes acomodando los melones y eso está buenísimo y es de la manera que hay que encarar los viajes también y la vida en realidad porque si no uno se vuelve loco no todo tiene que ser tan rígido yo les agradezco muchísimo muchísimo me quedaría horas hablando con ustedes espero andan en el sur de la provincia de Santa Fe espero que podamos encontrarnos en cualquier momento y bueno poder tener una charla presente ¿no? Tenía un placer compartir mínimamente un cafecito no qué cafecito algo rico bueno no rico también bueno sí por supuesto lo mismo nosotros le queremos decir a todos los que estén escuchando que así como tanta gente nos ha ayudado a nosotros a tomar esta decisión gente que ha viajado gente que vimos en YouTube gente que compramos libros que fuimos a charlas que han viajado hace años y ahora nos dijeron háganlo que va a estar bueno nosotros le queremos decir lo mismo a los demás que si en las redes sociales está hasta nuestro número de teléfono si alguien cree que necesita un empujoncito que nos llame siempre vamos a estar abiertos a una charla a dar esa patadita para que arranquen pero que no lo duden en consultarnos lo que necesiten que tanta gente nos ayudó que nosotros como nos vamos a ayudar a alguien más que bueno que bueno que es así bueno les mando un abrazo enorme por ahora así a la distancia y espero que muy pronto lo podemos estrechar personalmente sí totalmente un abrazo enorme y bueno que todos siempre nos animemos a dar ese primer pasito para cumplir nuestros sueños el que sea que tenga cada uno hay que trabajar los sueños exacto hay que trabajarlos me quedo con eso abrazo enorme y gracias por ese mensaje qué lindo estábamos hablando con Mariela con Jorge tremenda historia tremenda historia ellos son argentina abstracta ya venimos para el final del programa si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tazfí del Valle bueno cabañas Pacarina son las respuestas porque además de estar completamente equipadas con un mobiliario muy lindo hecho por gente de la zona bueno la verdad que las cabañas son muy pero muy pero muy bonitas lo que más me gusta son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales son como cuadros pintados por la naturaleza porque realmente uno desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso maravilloso pero además tiene un parque grandísimo donde hay juegos para niños allí están Marisa y toda su familia siempre siempre disponibles para atender todas tus necesidades como te contactas con ellos mira por teléfono o por whatsapp al 381-331-3588 en las redes sociales los encontrás como cabanas pacarina pacarina con q y hay una página web súper súper completa que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte www.cabanaspacarina.com.ar allí en Tafí del Valle provincia de Tubumán aquí en la República Argentina Estás escuchando Viajero Frecuente Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio en Twitter arroba Viajero Radio en Instagram Viajero Frecuente Radio vamos a viajar si no es a hora ¿cuándo? ¿cuándo? siempre digo lo mismo qué lindo programa me encantó y me quedé sin tiempo también siempre lo digo saben que pueden volver a escuchar este programa como formato de video en YouTube como formato de podcast en Spotify siempre Viajero Frecuente Radio y así también son nuestras redes sociales quiero mandarle un abrazo un abrazo enorme a Rocco que es el operador de Radio Cultura de Villa Mercedes San Luis que me pidió especialmente me mandó un mensajito me dijo Gaby mandame un saludo Rocco allí va y gracias por poner el programa al aire este ha sido el programa número 420 de Viajero Frecuente Gaby Jaton es mi nombre Lucas Jombini es quien edita no se olviden que está el sorteo en nuestras redes sociales anótense porque bueno se pueden ganar estos días espectaculares allí en las cabañas Pacarina será hasta la próxima semana en esta misma radio en este mismo horario para seguir hablando de lo que más nos gusta viajar chau chau que tengan una hermosa semana no importa la pregunta la respuesta es viajar deja que el mundo desaprenda o desaprenda disfruta de el camino no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza viajero frecuente aquí está el sueño de viajar es realidad viajero frecuente viajero frecuente explorar soñar descubrir viajar viajero frecuente viajero frecuente vamos a viajar si no es ahora ¿cuándo? ¿cuándo? viajero frecuente viajero frecuente viajero frecuente viajamos para cambiarle la ropa al alma tienes que tomarlo con calma un gran viaje que te entrega al cielo siempre comienza con un paso pequeño a tu sueño dale, dale, vuelo y viajero frecuente te dirá que hay de nuevo viajero frecuente viajero frecuente explorar soñar descubrir viajar viajero frecuente viajero frecuente vamos a viajar si no es ahora ¿cuándo? ¿cuándo? viajero frecuente viajero frecuente viajero frecuente viajero frecuente viajero frecuente